Si tú me das, si tú me das, me he ido alento, yo me alegro, bailando, en la vida subrando, tú me estás alentando, I just want you to know that I'm feeling you'll be there. ¡Papá! ¿Qué esperas? Sí. Ahí está, ahí está. Sí, campeón. El deber es antes. Así es. Vamos con mamá. A ver, mira, yo solo digo que hay mucho sol y que yo soy como térmico medio, pero puedo quedar bien tostado, en realidad, cocido. ¿Por qué ese golpe? Cierra la boca dos segundos. Solo abre los ojos, hermano. Muy bonito. ¿Ahí es donde pertenece? En su hogar. Donde siempre ha pertenecido. Todo será diferente ahora. ¿Qué? ¿Qué? ¿No vas a decir adiós, don? ¿No vas a decir adiós, don? Adiós, jamás. 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 Oye, ¿queriste que te iría sin despedirte? Antes decía que vivía mi vida medio kilómetro a la vez Y creo que por eso éramos hermanos Porque tú también Este es tu auto Es oficial Son libros Hogar, dulce hogar ¿Cómo estás, hermano? Gracias por invitarme ¿Quieres ir a conducir? No importa dónde estés A medio kilómetro de distancia O del otro lado del mundo Lo más importante en la vida siempre serán las personas en esta habitación Aquí Ahora Salud, mi familia Salud Salud Siempre estarás conmigo Y siempre serás mi hermano ¿Cómo pueden serlo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!